Música 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 Hey que pasu craps Estamos en un nuevo video de minecraft Y hoy va ya va a empezar la partida Vamonos Vamonos rápidamente para atras A ver El mapa si es que el mapa quiere cargar Porque Ya esto me ha pasado Es la Cuarta vez Que grabo esta madre Y como ven El minecraft No jala todavía, no anda bien Siempre va bien pero Todavía no puedo Conseguir ni una partida buena Y aunque no gane Esta la voy a subir nomas por subir minecraft A ver que pasa Aquí no hay nada Bien Voy a jugar un poco Un poco normal Sin andar a la carrera A ver que pase Así no me matan Rápidamente Estorpatos Bien, voy a bajar Voy a bajar Bien, bien Bajamos Bajamos para abajo men No No Ah bueno No Aquí hay uno en el centro Agarrando cositas El men No se lo espera Este es un crack Este es un crack Este es un crack Este es un crack No queda ahí porque se van a matar El blanco va a ser 360 Este vato se ha caído ahí Este es el compañero Este es el que va a ser Cuidado Bien, bien, bien No perdemos la práctica todavía Bueno, sí, pero no tanto No pasa con esto, pinche madre No está tan caliente Póngase un vistazo en la verga, puta Ahora Uy, 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 uy Que rakea, que le damos Aquí estoy, papu Un, un Esto es pan, mira Snoop No tanto Pum 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 A huevo Pum, muerta Bien Viene el otro, viene el otro Este no está Pinching Este me va a matar Este me va a matar Este es el que te puede perro Uf, este se me va a matar Pono 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 Pasa crack Uy, que no me da Uy, uy, uy Que me lo cargo también A huevo, bien Oh no, hay un otro Viene otro Este sí Este sí me lo voy a poder matar Este no lo voy a poder matar Se los digo de corazón Me cago en, es que lo sabía No lo iba a poder matar Bueno, como vieron Esta partida estuvo chida Un poco intensa Estuvo curada Pero Ya no voy a seguir grabando más Solo era un calis Para ver como me Mejoré Y bueno Espero que les haya gustado Y Bye Si quieren Si este video De perdiz Tiene 5 likes Seguiré subiendo más Minecraft Que dura un poquito Las partidas Y Adiós